Bañada en sombras, me has saludado hoy. Descolgué presurosa los espejos, quise ocultarme, hacérmela distraída para no verla. Con destreza de artesana puso hebras argentadas en mi cabeza, uno que otro surco al entrecejo y el pulso inquieto para que rompa las líneas rectas de mis bosquejos. Ha empezado serena a levantar los muros de su asfixiante ataúd de olvidos. Al leño resinoso que desde hace algunos almanaques viene ardiendo, la intensidad de las llamas le ha hecho espacio y de a poco lo está volviendo cenizas. Cuando menos lo imagine, cualquier brisa se las lleva. ¿De qué me servirá el tinte en los cabellos, inventar excusas sobre el mengüe de antiguas destrezas, la elegancia de un cómodo calzado sin tacos, comenzar cierto estudio, llenar insomnios con novelas o armar paseos en frenética carrera de terma interna? Las manos han empezado a descartar los pinceles chicos. Los ojos no se apartan de las gafas. Los hijos se quejan de la televisión muy fuerte. Mientras yo he comenzado a llevarme bien con los cuellos de abrigo muy altos y con alguna irremediable pastilla que se ha vuelto de consumo permanente. No sé por qué me ha seducido tanto hoy estas hojas tiesas y secas guardadas entre las páginas amarillas de la Biblia con un viejo y sentido deseo de quererse perpetuar.